¿Qué es la ley 0? Segunda ley ¿Bien? Sin embargo es necesario mencionar la primera ley que ya la vimos y tiene que ver con esa actividad que están haciendo que si bien la desprendimos y la están desarrollando a partir del la primera parte del curso se funda en esta experiencia Si es 0, como calor a la temperatura más baja Ahí está Tenemos aquí Se nos cruzó el audio ¿Por qué no llega hasta el otro extremo? ¿Por qué no llega hasta el otro extremo? De hecho, ¿eso qué significa? Que cuando llegue cuando esta segunda esfera bueno, segunda esfera de movimiento que realmente se mueve sería la esfera número 5 de esa cuna de Newton Cuando regresa déjame regresar aquí un poco el video ¿Qué es lo que vemos que normalmente sucede? La esfera 1 se mueve colisiona con la esfera 2 se transfiere el momento la esfera 5 se mueve regresa y colisiona con la esfera 4 se transfiere el momento y entonces se mueve otra vez de espera 1 y así sucesivamente podríamos esperar que ese movimiento de pum, pum, pum voy, vengo, voy, vengo continuara para siempre al menos no lo hemos visto podrá durar un tiempo largo ahí ven las esferas en colisión esto está descrito en la primera ley de la termo dinámica DW en la ley 3 en el trabajo del inicio de como estaba el sistema antes de empezar a transformar la energía está la esfera aquí no baja que tiene energía potencial cuando la sueltan adquiere energía cinética transfiere la energía y el momento a la esfera número 5 la asciende y llega a una altura máxima es decir a una deje potencial máxima luego regresa empujada por la fuerza de gravedad y colisiona con la esfera 4 transfiere el momento y se vuelve a mover la esfera 1 es decir tenemos aquí transformaciones de trabajar cambios de trabajo hay un día bueno pues el trabajo todo ese trabajo es la energía que está haciendo el sistema de pun 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 bien pero hay algo que sucede no se han fijado si han tenido la necesidad o la curiosidad de a veces ponerse a clavar un clavo metálico por ejemplo en alguna superficie cualquiera que sea van a colgar un cuadro en la pared no están haciendo algo de carpintería que pasa con el clavo después de que le dan varios golpes con el martín se calienta parte del trabajo que es energía porque el trabajo es fuerza por distancia y las fuerzas que son capaces de hacer algo son energía entonces el trabajo equivale a energía no sirve para la transformación o para el fenómeno en sí y sí para el movimiento se transforma os diríamos también que se pierde porque no me sirve para lo que yo quería usar en forma de calor alguien dirá no, sí la puedo usar puedo freír huevos pero mejor vas a tener que darle muy duro y mucho tiempo al mar no creo que sea para eso algo similar sucede en las esferas que están colisionando poco a poco esas colisiones hacen que las esferas si midiéramos la temperatura notaríamos que se están calentando por cierto necesitamos entonces hacer dos definiciones en este momento dos definiciones la primera bueno encontré aquí también esta definición termodinámica la termodinámica finalmente es el estudio de las transformaciones eléctricas ¿el estudio de qué? el estudio de las transformaciones de la energía y no solamente de la energía mecánica la energía mecánica es la termodinámica termodinámica entonces podemos estar diciendo que como también se transforma en cuanto a que se calienta hay energía de calor bueno ¿qué es el calor? el calor el que vamos a traer es una especie como de juego de palabras y de frases de bolivengo no son esas calor es la definición que viene aquí dice es la energía térmica que puede transferirse entre los cuerpos a diferentes temperaturas bueno y fijáramos la temperatura la temperatura es entonces no estoy no me nace en memoria claro aquí me acordé para eso son para eso son memoria extrasomática si estoy usando la memoria pero no la intrasomática sino la extrasomática fuera de mi cuerpo es la cantidad algunos dicen el grado de me gusta más la cantidad una cantidad más que medimos la cantidad de calor es decir de energía provocada por la velocidad promedio de las partículas que forman la matriz entonces si las partículas están con mucho movimiento habrá mucha energía de movimiento mucha energía cinética y eso estará generando calor en el sistema mientras más se muevan más calor se produce y es más en la vida diaria lo podemos ver a veces bueno estamos en plena primavera pero cuando estamos en invierno y nos levantamos temprano porque hay que venir a la universidad salimos hace frío por mi de mis guantes ¿qué hago? y mientras más rápido las muevo más siento que cambian cambian y digo que se calientan incluso sin miedo a la temperatura sin miedo a la cantidad de calor voy a ver que se tiene la temperatura aumentada ¿correcto? bueno ahora lo que no es es enfriarlas porque ya se calentaron las manos entonces esas serían las tres definiciones básicas de estos tres conceptos que debemos estar manejando en este momento termodinámica calor y el calor y no solamente eso la forma en la que se transfiere esta energía esta energía de movimiento pues depende de la composición si revisan terminemos este video rápidamente y traemos esto para acá y vemos como se mueven estas esquerotas incluso ahí dice no hay tirantes a la cámara me voy a regresar un poquito para ver que pasaba con el movimiento de aquí no bueno las esferas son esferas de metal hueco que llenaron con concreto con cemento vamos para que quedaran como si fuera un sólido pero no es un sólido son dos sólidos el acero de las esferas y el concreto del núcleo por lo tanto no es el mismo modelo original a lo grande quizá eso puede explicar por qué estos dos colegas se frustraron en esa actividad bien bien bueno entonces todos fallamos a veces en los experimentos si ellos lo hacen imagínense yo no más bien hay que entenderlo hay que explicarlo pero la conclusión es de acuerdo a la primera ley de la termodinámica que nada es infinito nada se mueve para siempre más de una vez alguien ha pretendido hacer una máquina que se mueva para siempre una vez que la aprendí se mueve y se mueve sola y puede usarla para viajar o para transformar algo y quizá para lo que sirve es para engañar a algún bobo que tenga dinero y ahí puede ser para invitar sí gobiernos incluye por cierto los nuevos modelos de esas cosas llamadas perpetu móvil o máquinas de un instrumento perpetuo se fueron planteadas más o menos a la altura del renacimiento y más de un bobo las compró de hecho están patentadas hay máquinas de movimiento perpetuo patentadas en diferentes opiniones de patentes del mundo ninguna funciona como dice que como dicen los prometen los patentadores los autores de delitos digo de este engaño entonces mucho cuidado porque últimamente también se ha manejado a nivel no solamente popular sino empresarial y gubernamental que lo que importa es que la ciencia haga patentes no el objetivo de la ciencia es conocer descubrir lo desconocido tratar de entender y explicar y si se puede usarlo y entonces ya veré si lo regalo o lo patento pero el objetivo de la ciencia no es hacer algo para patentarlo porque incluso les digo las máquinas de movimiento perpetuo que son un engaño están patentadas pensar que hacer ciencia y mejorar la economía del país es ponerse a buscar qué patentar es estar perdido totalmente no entender la lúpula de la ciencia y de hecho no entender ni qué caramba hace la ciencia por cierto hay científicos que no entienden la ciencia la hacen bien la hacen muy bien hacen fabulosos descubrimientos pero no la entienden es como a veces cuando uno cocina algo como lo hiciste no sé pero me quedo rico ok y se relaciona además con una segunda forma de energía que tampoco podemos usar siempre a veces ni para freír huevos porque cuando se calienta un motor a combustión interna un motor de un autómic se calienta y puede usar el mofre para freír mis huevos o hacer huevos cocidos o asar las papas de hecho en alguna ocasión vi un dispositivo que hicieron eran dos señores líderes de una tropa de escabos que lo que hicieron fue un dispositivo que lo unían al mofre de la camioneta que usaban para irse de campamento metían ahí las papas el chorizo los huevos crudos iban por los niños se trepaban a la camioneta se iban ya cuando llegaban a donde iban a hacer el campamento ya tenían el almuerzo preparado con el calor del mofre ya los huevos cocidos las papas asadas ya podemos sentarnos a comer y armar las tiendas de campaña ¿correcto? eso es ser inteligente y entender la termodinámica pero no toda esa energía la puedo usar hay parte que se pierde en una forma de energía no utilizable la entropía que definimos como el trabajo no utilizable entonces hay dos tipos en general hay tres tipos de energía digamos la que uso el calor que también tiene trabajo disponible y la tercera que es la entropía que no la puedo usar definiciones precisas y matematicas las cincuenta y aquí lo que importa es entender el concepto y finalmente bueno este es nuestro destino un desatino pero destino al fin como dijo la mamá de la promiguita la de bichos bien entonces esto es lo que vamos a estar experimentando el día de hoy y entonces comencemos a las actividades de acuerdo a las instrucciones que les voy a dar en un momento hasta aquí termina esta parte continuaremos revisando los resultados del experimento y algunos otros detallitos de la termodinámica el próximo martes en el aula gracias